Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en Olivos, pero vamos a hacer un tour turístico por un tren, que es un tren urbano. A diferencia de todos los trenes que ya hemos tomado que son de larga distancia, este es urbano y es el tren de la costa. Así que acompáñenme a conocer este hermoso recorrido turístico. Bueno gente, estamos en la estación Borges, que es la primera parada de donde nosotros vamos a tomar este tren que se llama tren de la costa. Pero no se llama tren de la costa porque recorra la costa marítima de la Argentina, se llama así porque recorre una parte de la costa del río de la Plata. Está ubicado en el norte del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hacer algunas paradas de interés para que puedan ir conociendo y es un excelente recorrido para venir a hacer algún día de fin de semana. Así que se los recomiendo mucho que lo hagan, presten mucha atención al recorrido que planteamos. Y es muy lindo e interesante. Miren, esta estación por ejemplo ya tiene un cafecito en la misma estación. Gracias por ver el video. Antes de seguir quiero comentarles que estoy con mi queridísimo amigo John, que lo conocen de otros videos como el de Gándara, como el de la isla Martín García, también que nos acompañó. Les comento, nos subimos en Borges, pero Borges no es la primera estación de esta línea, del tren de la costa. La primera es Maipú. Sigue Borges que es donde subimos que está el café ese tan lindo. Después sigue otra que se llama Libertador, que la pasamos de largo. Y nosotros nos bajamos acá en esta estación que es nuestra primera parada, que es Juan Anchorena. Que como podemos ver en esta estación de tren ya hay un restaurante. Pero vamos a ir hasta la costanera del río de la plata. Y después vamos a venir y vamos a seguir camino en otras paradas de este hermoso tren de la costa. ¡Gracias! Por esta razón se llama tren de la costa, porque bordea toda la costa del río de la plata, que es este que tenemos atrás, hermoso. Estamos ahora en la costanera, vamos a caminarla un rato y después vamos a volver al tren a recorrer más. ¡Gracias! Admiro que le falta un poquito de inversión, pero no está mal. La apruebo. Y les hago una recomendación porque vi gente bañándose en el río. No lo hagan, no se bayan en el río, por favor. ¡Gracias! Vamos al tren. Vamos hasta la próxima parada a seguir conociendo qué se puede ver en este tren turístico que es el tren de la costa. Estamos ahora en la estación Las Barrancas, ya estamos en la localidad de San Isidro. Quiero mostrarles que acá enfrente, en la misma estación, hay una feria de antigüedades. Acá está mi querido amigo John. Y en esta estación de tren también hay un cafecito acá, para que tengan en cuenta. En esta estación Las Barrancas tenemos un destino que es mucho más natural. En este caso es la Reserva Municipal de San Isidro, que como podemos ver, protege una fracción de lo que es el Delta del Paraná. Vamos a recorrerla. Tiene algunos senderitos que son cortitos, pero que se disfrutan muchísimo. Esta reserva tiene una particularidad que es un poco negativa, que es cuando crece el río trae mucha basura y cuando baja el agua queda acá en la reserva. Por suerte, la sensación que tuvimos es que la gente que está a cargo de la reserva la cuida mucho. Pero con las crecidas del río es muy difícil mantenerla constantemente limpia. Entonces es muy probable que vean un poco de basura en las zonas más cercanas al río. Bien. La reserva es chiquita, pero es muy linda. Les aseguro un 100% de contacto con la naturaleza. Es preciosa. Muchísimo, muchísimo verde. Miren lo tupida que es. Esto es paisaje o parte del paisaje de lo que es el Delta del Paraná. La entrada es gratuita. Miren lo tupida que es el Delta del Paraná. Miren lo tupida que es el Delta del Paraná. Vamos a ir a conocer que me dijeron que es preciosa. Miren lo tupida que es el Delta del Paraná. Esta plaza central de la localidad de San Isidro, un lugar bellísimo como podemos ver. Muy top también de acá, de la provincia de Buenos Aires. Vamos a recorrerlo un poquito. Miren lo tupida que es el Delta del Paraná. Miren lo tupida que es el Delta del Paraná. toda esta zona de influencia de la plaza del centro de san isidro es el casco histórico de la ciudad díganme si no es tremendo de hermoso está espectacularmente cuidado miren las construcciones que hay la iglesia es preciosa la verdad es que es un punto para venir porque además hay feria es increíble la verdad que yo vine hace muchísimos años está mucho mejor de lo que yo recuerdo si hacen el recorrido del tren de la costa no dejen de venir acá al centro de san isidro pero todavía tenemos más que ver así que vamos a seguir camino ah 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 Nos vemos en la próxima parada, en este caso es la estación de Punta Chica. Les voy a mostrar lo que planifique para esta estación que los va a dejar boca abierta, así que acompáñenme. Estamos yendo a la casa de Victoria Ocampo, quienes vieron el video de Mar del Plata sabrán quién es, pero igual les voy a explicar. Ella fue una escritora muy importante de acá de la Argentina, vamos a conocer su casa y un poquito de su historia. ¡Suscríbete al canal! Con ustedes gente, la increíble Villa Ocampo, la casa de quien fue una de las escritoras e intelectuales más influyentes de acá de la Argentina, Victoria Ocampo. Ella nació de una familia aristocrática, no es que hizo toda su fortuna como escritora, ¿no es cierto? Pero dejó una huella en la literatura argentina muy importante. Y miren qué preciosa la casa. Esta era su casa y ella, como habrán visto en el video de Mar del Plata, tenía su casa de veraneo allá en Mar del Plata. Miren qué increíble y qué belleza que es este lugar. La entrada cuesta 800 pesos y hay visitas guiadas. Ma del Plata Mi Estamos adentro de la casa de Victoria Ocampo. Más que una casa, esto es una mansión. Es tremendo, es inmensa, es hermosa. Me parece una locura que en este semejante caserón haya vivido Vicky Ocampo. No, no, es muy hermosa. Victoria Ocampo Victoria Ocampo vivió durante la primera mitad del siglo XX. Fue destacada como figura cultural no solamente de Argentina sino de toda América Latina y dedicó toda su vida a divulgar la diversidad y la cultura. Preciosa la casa de Victoria Ocampo. Había también un cafecito donde merendamos. Les comento, está abierta viernes, sábados y domingos y feriados para que tengan en cuenta. ¡Gracias! 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 Llegamos a la última parada que es Delta, acá en la localidad de Tigre. No vamos a hacer un video de Tigre, por supuesto, porque tendríamos que hacer uno aparte. Ya que hay mucho para ver acá. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Los invito como siempre a que se suscriban al canal. Así seguimos creciendo. Les recuerdo también que pueden colaborar con el canal desde el botoncito que dice Gracias con un corazoncito que está debajo de cada video. Espero que les haya gustado este hermoso tour turístico por el Tren de la Costa. Y nos vemos la próxima. ¡Besís!